Esto es Querétaro. 9 letras, 18 municipios y 2 millones de habitantes. 11 mil kilómetros donde se siembran sueños y se cosechan logros. Tierra de oportunidades, sonrisas, unión y compromiso. Tierra del Cid y Conin y el Sí se Puede. Tierra de mujeres, líderes capaces de iniciar independencias. Tierra de historia, pasión y legado. Cuna de la constitución, la garbanza y pueblos mágicos. Querétaro, la palabra más bonita del español. Aquí construimos nuestro futuro todas, todos, uno a una avanzamos sin dejar a nadie atrás. Al final, todos somos buenos gallos, gallos pa' chambear, emprender y competir. Desde la Puerta del Cielo hasta Santiago Mexquititlán, con el acueducto en el pecho y el corazón en la mano. A cuatro vientos lo gritamos, aquí sí es posible. Sí es posible desarrollar un avión 100% mexicano, producir un buen vino, conectar toda una sierra o ser líderes en turismo aunque no tengamos playa. Querétanos de nacimiento, adopción, ¿qué más da? Aquí no nos rajamos, por nuestras venas corre inspiración. Los muros, hace mucho los tiramos, vibramos, vivimos y con orgullo lo decimos. En México sí, porque en Querétaro sí.